The Apocalypse Que tal amigos y amigas Bienvenidos una vez más a nuestro canal deportivo InfantrySport Donde traemos contenido relacionado con el mundo del deporte Pero antes de empezar con el video No olvides suscribirte Y también participar en nuestro sorteo En nuestra cuenta de Instagram En este nuevo contenido Te estaremos hablando sobre el ex pelotero De las grandes ligas dominicano Eugenio Vélez Quien estuvo en la Gran Carpa durante 5 temporadas Jugando 4 de ellas Con los Gigantes de San Francisco Y una con los Ángeles Dodgers Quien en esta última temporada En 34 partidos Que vio opción No conectó ni un solo hit Ahora Está metido en fuertes problemas Con la justicia de su país Se informó Que Vélez fue detenido En plena transición de venta De dos armas de fuego Junto a otra persona Que era parte de la venta Vélez Fue sometido a la acción de la justicia Y enfrenta cargos Y enfrenta cargos por tenencia Ilegal y tráfico de armas Tras ser apresado Comercializando un fusil Y una pistola Destacó Fran Durán Mejía Vocero de la Policía Nacional De la República Dominicana Junto a Vélez Fue apresado El genio Vélez de la Rosa Cuya detención se produjo En el parqueo De un supermercado Ubicado en el municipio De Boca Chica De la provincia De Santo Domingo El tipo de armamento Que cargaban Y más asesorio Para este Era un rifle Calibre 5.56 milímetro M15 Con dos cargadores Y 34 balas También Confiscaron Un automóvil Marca Mercedes-Benz Y dos celulares Y en un allanamiento Realizado A la residencia Del espelotero Se le ocupó Una segunda arma Y dos cargadores De manera ilegal Su debut profesional Lo hizo El 5 de septiembre Con los gigantes De San Francisco En contra De los Rockies De Colorado Al entrar Como bateador Emergente Si te gusto Nuestro video No olvides Suscribirte Activar la campana De notificaciones Compartir Y dar like Yo soy Marfri Moreta Y esto fue Infantry Sport Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!